Dicen que no duele El paseo en la mañana Poquitos por la noche Las voces vivas del recuerdo Que se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Nunca escuches mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Guardándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las horas, entre las fumas Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque en cada canción me hable de ti De ti, de ti Un olor a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Y una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de una noche Me preguntan dónde fue a parar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde está? Y un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella No se va, no se olvida Y no se va, no se olvida Y no se va, no se olvida nada, nada No se va, no se olvida Y no se va, no se olvida Y no se va, no se olvida nada, nada Procura seducirme muy despacio Y no refaro de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya Como la del mar Y yo te juro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alejes quizás Me ilumina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Y procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no saber lo que te perderás Es un dilema del que tú y yo Podemos escapar Y procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no saber lo que te perderás Es un dilema del que tú y yo Podemos escapar Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía borrecerla con la fuerza de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para entretenerle Pero ella casi siempre se aprovecha Algunas veces me desprecia y otras veces No sé para entretenerse Y es así Yo solo bailo O sea El que puedas Y Esto Gracias por ver el video